¡Suéltelos, caballero! ¿Cómo se escucha? ¡Suéltelos, caballeros! ¡Hay un saludo, cariércimo, para todos los amigos del Corojitán de la Playa, que están con el Guardián de Nariño! ¡Ay, si no me meto porque me cae otro chiche ahí, otra piedra! ¡Ay, si no! 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 Deben de tener mucho cuidado, por favor, el público. Si están amables, los de la banda... Si son tan amables, por favor, los de la banda San Rafael, prestarle la tuba al Lucio, para que no le vuelva a caer en la cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!